El Horde de Cabeza Me dio al Horde de Cabeza La Verde La Verde Puta Madre Que Pierda Me arrolla perder tanto tu Osea no me arrolla Osea perder por si te de perder Siempre en la puta misma mierda 89 Casi Puta Sierra Puta Sierra Osea el Cabeza El número 666 se recibe Que no se ve Me das cuenta, me pasaron el kill Ahora el cajo me tiene que negar a ti Ya esta Tento 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Dios! No sé cuántas veces perdí en el 89 ¡Jajajaja! ¡Jajaja! A ver, así como... ¿Tropezaste? Menosiste el papel ¿Cuánto costó? ¿200 es cuánto? Ya te digo... 262 ¿Te gustó? No sé, bueno... Fueron 12... 12 intentos menositos One, two...